Buenos días, hoy estamos realizando la segunda entrega del año del reciclado de papel ECOCOP, que lo hemos dado a llamar, esta como dije es la segunda entrega del año la cual se generan los fondos por la participación de toda la comunidad y de las instituciones que nos traen el papel para reciclarlo que en este caso fueron 1.150 kilos que significan 1.250 pesos como la cooperativa, como todas las entregas triplica esta suma entonces son beneficiarias 3 instituciones cada vez que hacemos una entrega esto lo estamos haciendo y cada vez se va sumando más gente desde el año 2008 también apelamos a que los que ya colaboran todos los que se quieran sumar son bienvenidos porque cada vez el monto va a ser más grande y seguimos colaborando con las instituciones que van mereciendo esto que siempre son distintas, vamos haciendo una rotación para que no sean siempre las mismas instituciones en este caso los beneficiarios son la escuela primaria número 27 que está representada acá por Cecilia Echectel, dije bien la escuela número 1 por María Constantini ella acompañado con Liliana que es la cooperadora de la escuela y por último la escuela primaria número 7 que está representada por Evelyn Di Bello bueno ahora le vamos a hacer entrega de la orden de compra de 1.250 pesos a cada institución más un como es diploma para que lo tengan, lo guarden para que recuerden de lo que reciben con el aporte de toda la comunidad de Salto y de la cooperativa eléctrica yo particularmente quiero agradecer a la cooperativa eléctrica de Salto que todos los años nos da la oportunidad de participar en este caso es un proyecto de concientización en otras oportunidades son concursos este año hemos participado en el concurso escolar cooperativo de energías renovables tuvimos la suerte también de sacar un premio y esto de favorecer que vaya de la mano de la educación poder crear conciencia poder ayudar a la población y darnos la oportunidad de participar y ayudar a las escuelas todos los años desde ya muchas gracias o sea muy agradecidos siempre de que nos permitan esta participación y además de de trabajar siempre con los chicos esto de la concientización o sea hace que ellos se interesen se motiven cuando uno después les cuenta lo que obtuvimos o la orden de compra que siempre es algo que después se ve en la escuela en donde uno pone ese dinero es un beneficio para ellos siempre con un fin educativo pedagógico ¿no? para ellos así que bueno muchas gracias la verdad y la verdad y la verdad que no se ha faltado